Amigos, se reapareció Luis Palma con el Celtic, así es señores, el catracho había anunciado que se quería quedar con el conjunto escocés, claro que sí, quería ganarse el puesto y ahora empieza a demostrar de por qué terminó rechazando a la selección de Honduras para intentar convencer al técnico Brendan Rodgers de que tiene todavía lo suficiente, tiene mucho que demostrar todavía. Después de un inicio sumamente difícil para Palma donde solamente ha jugado cuatro partidos combinado con Copa y la Liga de Escocia en Champions League todavía no debuta, pero ha sido un partido amistoso en donde Luis Palma, amigos, fue el gran protagonista apareciendo con un hack trick. Así es, lamentablemente estos goles no le cuentan para la temporada, pero podríamos decir que son los primeros goles de Luis Palma con el Celtic. Tres anotaciones, amigos, para darle una victoria al conjunto que estaba perdiendo, ojo, estaba perdiendo por una actuación espantosa por parte del guardameta del Celtic. En un partido amistoso, amigos, hay que entender que en este duelo el Celtic hizo muchos cambios. Se enfrentó al Sligo Rovers, equipo de la primera división de Irlanda. No es una liga tan conocida ni popular allá en Reino Unido, pero para aprovechar el parón de la fecha FIFA para que el técnico Brendan Rodgers aprovechara que sus jugadores, más que todos los suplentes, tuviesen actividad y ver cuáles le pueden funcionar de cara a lo que se viene tanto en liga como en la Champions League, después de haber sido goleados por el conjunto del Bruce Dormann. Y bueno, en esta ocasión Luis Palma fue titular, amigos, fue titular en este partido ante el Rovers y anotó un hack trick. Fue el que abrió la cuenta en este compromiso y finalizando ya el duelo, amigos, logró la remontada. Y es que el Sligo Rovers, después de ese gol tempranero por parte de Luis Palma, minuto 9, apareció con dos goles consecutivos, al minuto 13 y al minuto 17, producto de errores por parte del guardameta, que regaló esos goles. Prácticamente los regaló, amigos. Esa es la realidad. Y bueno, el partido siguió su curso. Luis Palma tuvo mucha participación, pero quiero que observen los tres goles que marcó el Catracho en este compromiso. Un gran duelo por parte del Catracho hizo lo necesario. Esto es lo que le pedía a la afición, ser más participativo, correr más, buscar la línea de fondo, lo cual esta vez sí encaraba. Luis Palma sacaba buenos centros, lograba ganar la línea de fondo. Sí, no tuvo tantos disparos desde fuera del área, pero estaba siendo más participativo, apareciendo por ambos sectores, por izquierda, por derecha, por el medio campo. Un partido totalmente diferente donde Palma estaba más que enchufado, más que enganchado. Sin duda alguna fue el MVP de este compromiso y este es un claro mensaje para el técnico Brendan Rodgers para decirle no quiero que me eches, me quiero quedar aquí, quiero trascender en el Celtic, no me quiero ir todavía. Por eso terminó rechazando a la selección nacional, aunque considero que hubiese sido mejor que hubiese aceptado la convocatoria de la selección, considero yo. Y pues bueno, al final son decisiones por parte de Palma, pero que le están dando frutos, porque este partido era muy importante para ganar confianza. Era un partido donde Luis Palma tenía que demostrarle al técnico que más allá del rival, que sí, estamos hablando de que no es un rival tan exigente, porque prácticamente toda la segunda parte terminó encerrado, terminó aguantando ese resultado, al final no le dio, pero lo de Luis Palma, eso era lo que se esperaba. Son partidos que te dan confianza, son partidos donde, considero yo, te empezás a reencontrar después de momentos difíciles. Cuatro partidos en esta temporada es muy poco para lo que estaba acostumbrado Luis Palma en su primera temporada con el Celtic. Entonces, tres goles, un gran partido, siendo el MVP participativo, ya con una confianza mayor, ya vimos a un Luis Palma más enchufado, ya no está tan perdido mentalmente como si lo estaba en duelos anteriores. Entonces, todo esto, amigos, le viene a beneficiar de gran forma al bicho Palma para los duelos que siguen después de este parón de la fecha FIFA. Así que, amigos, al final sí le está funcionando el hecho de no haberse concentrado con la selección y quedarse a entrenar y trabajar el doble para buscar ganarse un puesto nuevamente con el Celtic. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Qué les ha parecido este hack trick que ha marcado el catracho con el conjunto del Celtic? ¿Qué opinan?